¡Suscríbete al canal! 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 ¡Movimiento! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Marcando este punto! ¡A su ataque! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Contacto! ¡Quedan 25! ¡Gran trabajo hasta ahora! ¡Vamos! ¡Se dispararon! ¡Verdad! 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 ¡Contacto! ¡Contacto! La victoria reposa sobre tus hombros. Termina la misión. Tiempo de contrato agotado. Objetivo perdido. ¡Nos dispara! ¡Os tienen la mierda! ¡Puérdenme! ¡Se están armando! ¡Ahhh! ¡Ahhh! Soldado enemigo acercándose. Necesito curarme. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Objetivo de recompensa marcado. ¡Mátalo! ¡Gas acercándose! Debemos ir a la zona segura. ¡Estás entre nosotros! ¡Siga presionando! ¡Objetivos en la mira! Ahora todo depende de ti. ¡Ve por la victoria! ¡Gas aproximándose! ¡Marcando nueva zona segura! ¡Gas aproximándose! ¡Marcando nueva zona segura! Estás entre los cinco Tiempo de contrato agotado Objetivo perdido Gas acercándose Vea la nueva zona segura Ahí viene el gas Se metieron con quien no debían Bien hecho ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!